Ah, gracias por ayudarme a salir del trabajo temprano. Mi casa no está tan lejos de aquí, así que no necesites acompañarme. ¿Qué tan lejos está la tuya? Oh, ya veo. Tenemos que tomar el tren. Bueno, puedo hacerte compañía hasta que el tren llegue. ¿Ah? Oh, sí, tienes razón. Nuestras bolsas son las mismas. Ajá, pensaba que era el único que le gustaba el blanco. Hasta que me di cuenta que el artista de este cómic odia agregarle color a todo. No creas que somos mejores amigos solo por tener unas pequeñas cosas en común. Podríamos serlo si tuviéramos lo mismo en nuestras bolsas. ¿Qué te...? ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas? ¡Nunca toques mi bolsa! ¡Nunca! ¡O me encargaré de que vuelas lentamente! ¡Ahí está tu estúpido tren! ¡Vete de aquí! Odio a todos. Todos los días es la misma cosa. Yo solo espero... Espero verte a ti de nuevo. ¿Ah? ¡Esto no es mi bolsa! 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 ¿Y si hacemos un extra? ¡Nah! ¡Qué flojera! ¡Cállate y hazlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye, Chará! ¡Qué pasa, Asriel! ¡Son las 3 de la mañana! ¡Eh! Mmm... ¡Me acabí tu chocolate! ¡Oh! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!